Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Hoy en el segmento de belleza tengo al equipo de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería y a quien le damos la cordial bienvenida. Estaremos hablando sobre un tema muy bonito. Sé que muchas mujeres allá en casa o también los hombres están pensando qué color me quedaría bien en el cabello, sobre todo en esta temporada de verano que todos queremos ir bonitos, guapos, elegantes a la playa o a la piscina. Así que ya está con nosotros Juan Brenes quien es propietario y también tenemos a Yamilet Espinosa quien es estilista y gracias por estar con nosotros. Tenemos a unas bellas modelos y también parte del equipo a Rommel, a Joshua. Gracias muchachos por estar con nosotros y también a las chicas se ven espectacular. Hoy estaremos hablando sobre este tema. Me gusta mucho y ya vemos algunos ejemplos con las muchachas. Luego les estaremos explicando el color que ellas andan en su cabello y cómo fue la técnica. Pero antes vamos a hablar con Juan y con doña Yamilet sobre estas tendencias. Juan, las tendencias en verano yo creo que a veces varía un poco, ¿verdad? Pero siempre es bueno que estemos nosotros, que nos veamos elegantes y que nos arriesguemos con ciertos tonos. Así es, excelente. Nosotros como marca, ¿verdad? Juan Brenes, siempre queremos estar a la vanguardia y instar, ¿verdad? Invitar a esas televidentes de que no hay que quedar encasillado en el color negro, en unos rayitos, colorcito miel, sino que la gama de colores dentro de colorimetría es extensa. Y es por eso que las invito a que se hagan o se dejen poner en manos de profesionales para hacerles colores de vanguardia, que sobre todo ahorita que estamos en la temporada margin de verano, ¿verdad? Y qué mejor que lucir en la playa o en una piscina con un color diferente, con un color que no lo ande todo, las tres, cuatro personas que te vas a encontrar en la piscina, ¿verdad? Entonces nuestras propuestas, vamos a hablar un poco de eso hoy. Y sobre todo que me encanta presentar pues que tengo a, en este caso, Yamilet, ¿verdad? Quien es mi colorometrista, ¿verdad? Y entonces pues ella nos hace muchas propuestas, personaliza los colores y da ese toque, ¿verdad? La de vanguardia. Bienvenida, doña Yamilet. Me gusta que ella haya venido porque la hemos invitado y hasta hoy aceptó nuestra invitación. Así que gracias por estar con nosotros. Es cierto, doña Yamilet, cuando uno llega al salón es la primera que te está brindando opciones sobre qué tono te quedaría más bonito. Doña Yamilet, ¿tiene que ver con el tono de piel? Sí, tenemos que ver el tono de piel. La personalidad es muy importante, ¿verdad? Hay personas pues de que no les gusta un color, por ejemplo, Maru, ¿verdad? Ella está luciendo un color rojo, es un color cálido. Entonces nosotros tenemos que ver desde su piel cómo ella es extrovertida, si ella es simple, si no le gustan las cosas. Es una personalidad. Verdad, entonces nosotros vamos, yo en el caso mío, pues yo este, la clienta que llega yo veo y empiezo a darle un diagnóstico a ver si ella realmente lo que me pide es lo que a ella le conviene. Así es, Marguín, realmente también como Yamilet en este caso, ¿verdad? Ser colorista, ¿verdad? Es expositora también del color, pues, y para poder vender un producto, para bajar de peso, no es posible que seas gordito, ¿verdad? Entonces si vos vas a vender un, entre la industria de la peluquería, un buen color, empezamos por nuestra colorista, ¿verdad? Y en este caso Yamilet es una de las expositoras de cómo debe de usar los colores, ¿verdad? Y ella los usa en sí. Qué bonito, tenemos varias propuestas, tenemos imágenes ahorita, ustedes están apreciando. Estés, ustedes también tienen la academia donde le enseñan a varios jóvenes, tenemos acá parte de este equipo que quieren emprender y también están aprendiendo sobre las técnicas que se utilizan para poder aplicar color en los cabellos. Marguín, televidente, que esto es lo bonito, ¿verdad? De este segmento de hoy, porque estos colores están diseñados, están hechos realmente no por estilistas de la peluquería, sino cada color lo hicieron las alumnas del turno diurno. Y entonces ellas ya entraron a lo que es colorimetría, imagínate que ellas apenas tienen 15 días de estar en lo que es colorimetría y están haciendo, están logrando unos cambios de imagen increíbles. Estamos preparando nuevos talentos entre la industria de la peluquería y pues qué mejor que verlo hoy. Si pueden ver en imagen, ese es nuestro instituto de alta peluquería, donde tenemos diferentes tipos de profesores, ¿verdad? Porque se inicia con corte, secado, que tenemos a Joshua, tenemos maquillaje, tenemos lo que es colorimetría, que está ya mi leyodo y alto peinado. O sea, es una gama de profesores que tenemos y estamos preparando a estas chicas para competir en el mercado y para que sean las mejores estilistas de nuestro país. Y no utilizamos modelos, sino de que estamos trabajando entre ellas mismas. O sea, que las chicas que yo te estoy presentando en el set son las alumnas de nuestro curso de estilismo profesional. ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¡Turno diurno! Me gusta conocer a mujeres si quieres salir adelante. Doña Yamilet, a lo mejor en casa se están preguntando, pero ¿cómo se empieza? ¿Cómo es el proceso para poder hacer una coloración? Le hacemos un diagnóstico al cabello, si anda procesado, que se le pregunta a las clientas que si han usado colores oscuros, qué es lo que ha venido ella, su historial del cabello, qué ha tenido ella en el proceso. Porque nosotros tenemos que cuidar el cabello, no solamente es hacer color y nada más, pues hay que cuidarlo el cabello. Hay que experimentar con cada una de las personas y que ellas se sientan también bien, ¿verdad? O sea, no voy a venir a exigirle o decirle a una clienta, te vas a poner esto si a ella no le gusta, si a ella no le queda bien, entonces tenemos que hablar con nuestros clientes. En la academia, pues yo trato de darle las clases a las muchachas que lo primero que hay que hacer es darle la confianza a nuestros clientes, ¿verdad? O sea, nosotros no imponemos, nosotros solamente le decimos a nuestros clientes qué es lo que realmente a ellos les conviene. Así es, Marín, de hecho estamos trabajando, ¿verdad? Lo que es la cartilla de colores tiene varias familias o varias gamas de colores. Esto va a depender en tonos de fantasía, tonos naturales, cubrimiento de cana y también los que son tonos rubios, igual los tonos cálidos, los tonos calientes, perdón, los tonos fríos. Estamos hablando de verano. La gama de colores cenizos, rubios cenizos, lo decidimos por su piel, lo decidimos por su personalidad también, ¿verdad? Ella es una chica joven y creo pues que quedó muy linda ella. Se ve lindo. Sí, es un tono, vamos trabajando ya lo que es la tendencia rubia, pero no muy de coloración, ¿verdad? Una tendencia rubia que se está manejando ahorita muy de moda con un degradé, porque estamos trabajando siempre los degradés. Si vos puedes ver en la parte trasera de ella es como más clara la punta, un poquito más oscuro lo que es el crecimiento y se le trabajaron unas ondas al agua. Recordemos que no están de moda esos colochos muy amarrados. Estoy trabajando mucho en eso de que nuestros televidentes usen, ¿verdad? Lo que está en tendencia. Entonces, no colochos tan amarrados, en este caso son ondas al agua. Se ven increíbles. Tenemos a esta otra bella modelo. Vamos a explicar el tono que tiene en su cabello después de la pausa comercial. Así que, por favor, quédese con nosotros que tenemos muchas propuestas para que usted la tome en cuenta si se quiere hacer un cambio de look. Quédese con nosotros acá en Compartiendo con Vos.